Un grupo de comerciantes de pollos convocaron a las autoridades locales para dar a conocer un proyecto que busca dar solución a la existencia de sacrificaderos de aves sin la respectiva licencia de funcionamiento. Uno de los autores de la idea habló sobre la esencia del plan. Dijo que lo importante era esta primera reunión para conformar el grupo que se asocia con el fin de llevar a cabo la idea de la planta. Ya tenemos el terreno, ya fue adquirido una finquita en el sector de Ojo de Agua vía a Guarigua abajo. Ya tenemos los permisos que conciernen a la CAS, los permisos de planeación. Estamos esperando solo el divertimiento de aguas. Según este socio del grupo denominado Agroexpo, donde participan por ahora seis comerciantes entre productores y expendedores de pollo, manifestó que se están formalizando las legalidades ante la Cámara de Comercio e INVIMA. Sobre el aspecto físico de la planta y equipos que funcionarían, esta es la proyección. La construcción consiste en un salón de aproximadamente 300 metros cuadrados, con las especificaciones para colocarle una planta de tratamiento de aguas residuales. Y ahí mismo se van a manejar todos los subproductos de avícolas. Es una cadenilla de aproximadamente 8 metros de la unitud, que concierne a la parte de sangre. Posteriormente pasa a una pringadora o despelladora. Esta tiene capacidad para 30 aves por minuto. Y sigue consecutivo el proceso hasta donde está la máquina peladora. Por su parte, las autoridades de la Policía Nacional San Gil concurrieron a la reunión con el objetivo de ratificar la continuidad de operativos de control sobre los llamados sacrificaderos de aves y reses clandestinos. El oficial indica que la legalización de los sitios de sacrificio de aves es competencia de los entes respectivos. Ya a las competencias le corresponde a la INVIMA plenamente la certificación de esos sitios de sacrificio. A la vez el teniente indica que su misión es el control sobre las actividades no legales. De igual manera la Policía Nacional va a seguir controlando lo que tiene que ver con el transporte, almacenamiento y comercialización del producto. De acuerdo a los cálculos de la proyección, en el mes de febrero quedaría construida la planta, anotó el comerciante de pollo de la Casa de Mercado de San Gil.